La gracia que nos regala la Mater Es una de las gracias que la Mater ha querido regalarnos en el santuario Todas esas gracias son un don de Dios Pero también requieren de parte nuestra un compromiso, una cooperación Y esto se pone muy de manifiesto también en la segunda gracia La gracia de la transformación interior Si sellamos una alianza de amor con nuestra Madre y Reina Es para cambiar No solamente para quedarnos con la concepción Ya estoy bajo el manto de María, estoy bien, estoy cobijado en su corazón Sino que si sellamos una alianza con ella Es para cumplir lo primario que dice el Evangelio Conviértanse, cambien de vida O sea, la buena nueva que trajo el Señor Cambia nuestra vida Quiere cambiar la realidad Quiere cambiar nuestro modo de pensar, de vivir, de actuar En el lenguaje de San Pablo, lo sabemos muy bien Él dice, tenemos que despojarnos del hombre viejo Despojarnos, o sea, sacarnos de ese ropaje Aunque no es fácil, ¿no? Para revestirnos del hombre nuevo En Cristo Jesús Y eso es lo que quiere María Quiere hacer nacer de nuevo en nosotros a Cristo Quiere llevarnos a conquistar ¿No es cierto? Una pertenencia, una coherencia Integral de nuestra vida en Cristo Muchos que han sido bautizados No han cultivado esa gracia No se convirtieron Tenían la posibilidad Pero la posibilidad solamente No la aprovecharon esa posibilidad O sea, son en la práctica No creyentes A pesar de tener el bautismo O piensen ustedes lo que es El sacramento del matrimonio ¿Cuántos reciben el sacramento del matrimonio? Pero no se convierten De acuerdo a la gracia recibida No la viven No son coherentes con esa gracia Bueno, eso nos pasa constantemente a todos nosotros Y por eso la ayuda de la madre en el santuario Ella quiere ayudarnos a que cambiemos de vida De costumbre, de manera de pensar Nuestros juicios Todo eso tiene que cambiar Y hacerse nuevo En Cristo Jesús Pero en esa labor De la mater Que ella quiere hacer con nosotros Tenemos Una parte muy importante Que es ayudarle nosotros a ella Para que lo que ella está tratando de hacer con nosotros Sea fecundo Dios Dice San Agustín Que nos creó Sin nosotros No quiere salvarnos Sin nosotros O sea Dios no es Paternalista En otras palabras Ni el Señor Ni la maten Quieren hacer las cosas por nosotros Eso significaría Que nosotros no valemos mucho para Él Que no nos consideran Que no creemos Que no creen que somos capaces Al contrario El Señor y la mater Cree Que somos capaces Nos respetan En nuestra dignidad De ser personas De ser personas libres Y por lo tanto De ser actores En nuestra realización Como personas Y expresamente como cristianos Y por supuesto Como yo en Tatianos Yo en Tatian nació Con esta cooperación Piensen ustedes En lo que significó Desde el inicio Lo que ya dice El acta de fundación ¿No es cierto? Exige El máximo En nuestra Autosantificación Como petición Como petición a la mater Para que ella se establezca En la capillita De Schoenstatt Y el padre Va a decir En la misma Plática ¿No es cierto? Poniendo En labios de la mater Exíjanse al máximo O sea En el tiempo actual En el tiempo actual Dado las circunstancias Que vivimos En ese momento Era la primera guerra mundial No es raro Que nosotros Nos exijamos Al máximo En nuestra Autosantificación O autoformación Deben subir al máximo A través De una intensa Vida de oración Y un fiel Y fidelísimo Cumplimiento Del deber Esas dos cosas Ya son muy claras Hay aquí Algo que nosotros Tenemos que hacer Una intensa Vida de oración ¿Qué significa Intensa vida de oración? No significa Que pasemos Todo el día De rodillas ¿No es cierto? Rezando O que Podamos estar Horas y horas En En un santuario O en En nuestra capilla O donde sea Rezando No No es nuestra vocación Aspiramos A una santidad En medio del mundo Y eso No lo permite Una santidad En medio del mundo Y por lo demás Una oración Así Repetitiva Simplemente Nunca fue el estilo Yo en Tatiano Ni el estilo Del Padre Iquientre Ni mucho menos Cuando él habla De una intensa Vida de oración Se refiere A la profundidad De nuestra vida De oración O sea Nuestra vida De oración Puede ser superficial No intensa Liviana Livianita ¿Eh? O Puede ser Por ejemplo Con una meditación Como el Padre La practicó Y la enseñó Y que tanto Nos cuesta La meditación De la vida Dejarse un tiempo Para estar Concentrados Eso es meditación Dice el Padre Iquientre Un estar Concentrado En Dios En el contacto Con Dios En la En la comunión Con el Señor Y con la Virgen La meditación De la vida Nos pide Lo cierto Concentrarnos Para ver ¿Dónde estás aquí Señor? En este problema Que tengo En este desafío Que se me plantea En esta realidad Que tengo que decidir ¿Dónde estás tú? Para yo decirte Sí Yo ahí me comprometo Porque veo Que ahí está Tu voluntad Pero esto No se puede hacer Así nomás Schöntet Nos hace la vida Más complicada ¿Eh? La vida de la fe Más complicada Es mucho más fácil Decir Las verdades De fe Son esto Y las virtudes Que hay que practicar Son estas Pero acá tenemos Que descubrir Nosotros A través De la meditación De la vida De la fe práctica En la divina Provincia ¿Qué quiere Dios Ahora? Aquí y ahora También los criterios Que están en la Biblia O los criterios De la moral Esos son Como criterios Que orientan O que sirven Para chequear Si realmente Lo que creemos Que Dios nos pide No está en desacuerdo Al contrario Tiene que estar De acuerdo Con lo que Dios Pide en el Evangelio De todas maneras Si no Dios no lo quiere Y un fiel Y fidelísimo Cumplimiento Del deber ¿Qué significa eso? ¿Qué es lo que buscaba El Padre Kientenig? Buscaban una santidad De ensueños O de refugios Así En cosas Extraordinarias O Que se yo Digamos No Él quería La santidad De la vida Diaria Que era La santidad De la Virgen Si la Virgen No vivió En la vida Cotidiana Esos 30 años Que estuvo ahí En Nazaret Con Jesús Y con José Nada Extraordinario No hubo milagros No hubo milagros Así Me puso No tengo que huir No tengo que huir De mi realidad En esa realidad Concreta Ahí Haciendo fielmente Lo que Dios me pide En el ámbito Por cierto De mis obligaciones Digamos Si yo soy papá O soy mamá Si yo soy hijo Si yo soy estudiante Si yo soy empresario Si yo soy obrero Lo que sea Ahí Yo Trato de cumplir En la forma Más fiel El deber Porque ese deber O detrás de ese deber Está la voluntad de Dios Estas son las dos cosas Que el Padre Dice así Mira en concreto En general dice Exija ser máximo En su auto Formación Nosotros tenemos Todo un sistema De auto formación El horario espiritual Bueno Primero No es cierto El ideal personal El horario espiritual El examen particular Podemos ser Yo y Tatiano Sin Sin hacer nada De esto O muy poco De esto Nos estamos dirigiendo Acá Yo y Tatiano Que quieren serlo Por entero No es cierto Sea cual sea En la comunidad En que estén Esto vale para todos Para alguien Del instituto XX Y para el peregrino Que no tiene ninguna forma Ni compromiso mayor Pero si Le dice Schoenstatt Si sellas Una alianza de amor Con María Entonces Asume los instrumentos Que te da Ella en Schoenstatt Para santificarte Los medios De auto formación No nos vamos a tener Ahora en eso Porque sería muy largo Pero por lo menos Queda la pregunta El horario espiritual No tiene que tener Muchas cosas Hay a veces Unos horarios Espirituales Inmensos En que se ponen Todos los puntos Posibles En todas las dimensiones De nuestra personalidad El Padre Quentin Dice muy claramente Me recuerdo Es en el En el libro Este Donde habla De los ejercicios De San Ignacio El hombre heroico Son dos o tres cosas Que yo tengo que hacer Para mantenerme en forma No cierto Espiritualmente Si no hay algo De oración Que me asegure Mi oración O Que se yo Mi orden Algo que A mi Me sirva Para mantener Mi vida espiritual Bien nutrida Aquí no vale La multitud de cosas Ni tener Veinte frentes Sino que Descubrir A través De un De un Trabajo De un Tiempo No cierto Esto y esto Es lo que a mi Me sirve Nosotros no Decimos Coman todos Papas Coman Zapallo Coman fruta Coman verdura Coman carne No Decimos Busca Lo que a ti te sirve Y de eso Alimentate Y el examen En particular Es más largo Todavía hablar De esto Hay veces Personas que dicen Examen Particular Y se ponen Mira yo voy a ser Más respetuoso Voy a ser mucho Más cumplidor De mi orden Yo voy a ser Mucho más generoso Yo voy a conversar Mucho más Con las personas Que tengo a mi lado Y yo voy a ser Mucho más humilde No es así De todas las cosas O actitudes Que yo debo Conquistar Y yo elijo Una Y ahí se concentra Todo mi esfuerzo Porque Que mucha barca Poco aprieta Y yo debo Descubrir Otra vez De las voces El tiempo Del alma Yo debo Descubrir Esto es lo que Dios Ahora me pide Que yo Trabaje más Por ejemplo El orden Por ejemplo La vida de oración De nuevo Te fijas Son cosas Simples Muy difíciles Estamos aspirando A la santidad Nunca se ha dicho Que el cristianismo No exija Que el evangelio No sea súper exigente Schoenberg También lo es Y si no No sería El evangelio De Cristo Y no sería Schoenberg Del padre Kender Pidámosle Al señor Y a la mater Que nos ayude A transformarnos A aprovechar La gracia De la transformación Interior Para que así Podamos dar Un buen testimonio Y ser buenos Instrumentos Del señor Y de la mater De la mater De la mater Que nos ayude